Y regresamos a Hablemos Claro, hoy estamos hablando claro sobre cómo construir una relación sana con nuestros hijos. Nos acompañan José Rosado, quien es psicólogo clínico, y Ginny Jacobo, quien es publicista y coach. Nos habíamos ido con dar un poquito de tips o de ayuda a los padres, y me gustaría que pusieran una gráfica donde los expertos nos dicen que, por ejemplo, cuando nuestros hijos, niños y adolescentes, quieren hablarnos, lo primero es dejar todo lo que uno está haciendo. Es decir, si yo estoy fregando, estoy lavando el carro, y mi hijo me dice, papá, quiero hablar contigo, es dejar eso que estoy haciendo. Y si es eminente que no puedo dejar de hacerlo, por lo menos decirle, voy a terminar esto y voy inmediatamente contigo y así hacerlo. Segundo, escuchar con los ojos. Hay muchas personas que hablan, están fregando, entonces están hablando, pero la persona está detrás. O sea, háblame con los ojos, mirándome. Tercero, dejar hablar a la gente. Los padres, papá, yo... Entonces el padre, que dice que se la sabe toda, oye, deja hablar a tu hijo, te quiere decir algo. Es como cuando los niños empiezan a hablar y entonces, ay, ojalá que hable ya, que diga papá. Entonces comienza a hablar ese como un papagayo allá que calle. Hacer eco o validar de lo que se está diciendo. Es decir, repetirle, tú me has dicho que tú te sientes de tal manera. Y quinto, dar respuesta con amor. En la próxima gráfica, don Bosco nos daba tres ideas de cómo él lidiaba con los jóvenes. Y la primera es el diálogo o la razón. Segundo, la autoridad. Y tercero, el amor. A ver, Ginny, ¿qué te parece? Excelente. Y sin saberlo, durante muchos años, porque fui docente de 17 años, de niños y adolescentes, y esa fórmula me funcionaba perfectamente. Así es. Definitivamente, escucharlos, ser enérgico cuando hay que serlo. Autoridad. Autoridad. Razón, autoridad y amor. Y amor. Don Bosco. Exactamente. Eso es una fórmula que no falla. José, tomándolo del ejemplo de don Bosco, siempre me llega lo que decía don Bosco. Amen a los adolescentes y que ellos sepan y lo sientan que los estás amando. Lo están amando, claro. Lo que me está diciendo es, son los hechos del amor, de la manera en que esas cinco ideas de tips excelentes que se han dado, es que el otro sepa que lo estás haciendo. Porque hay que amar a nuestros hijos, pero ¿qué es eso? Esos tips yo creo que son excelentes y eso es lo que creo que, de una manera u otra, es lo que está diciendo don Bosco. Y crear espacios para que ese amor se dé también. Claro. Porque no debemos olvidarnos que el día, el día a día, es muy complicado con el asunto del trabajo, de los padres que están trabajando y eso. Entonces, de pronto, un buen tip puede ser elegir una de las comidas del día, una en la que la familia vaya a compartir. Y que sea un momento de escuchar, de preguntar y escuchar. Por ejemplo, en el caso nuestro nos funciona muy bien, porque el horario no lo permite, que luego que regresa del colegio, dejamos a Camila que hable. O sea, luego de que hacemos la oración de los alimentos, le preguntamos, cuéntanos, ¿cómo fue hoy el día? Excelente. Y ella empieza a hablar. Yo le digo a las familias que veo que hacer con cada uno, por ejemplo, son cuatro hijos, en la semana hacer un date con uno de ellos específico, donde nos vamos a comer un helado, pero no para hablar de la nota del colegio, ni de sexo, ni de nada que hizo mal, sino de compartir y verán cómo comienzan a hablar los hijos. Así es. En la próxima gráfica, la iglesia no contesta la pregunta de que si es pecado o no violentar a nuestros hijos. El anterior a esa. Dice en el Catecismo, en el 22-22, los padres deben mirar a sus hijos como hijos de Dios y respetarlos como personas humanas. Así es. Eso es un statement muy grave, José, tú como diácono. Claro. Han de educar a sus hijos en el cumplimiento de la ley de Dios, mostrándose a ellos mismos obedientes a la voluntad del Padre de los Cielos. Así es. Es decir, dando también testimonio. Sí. En la próxima gráfica nos dice que los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio de sus interesados son normas. Entonces, la familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Es decir, que tenemos que hacer como norma, ternura, perdón, respeto y fidelidad. Quiero agradecer también a Televida que nos hizo este horario nuevo porque entendíamos que por los temas era mucho más cómodo hablar a las 9 de la noche. Y hoy que empieza a las 9, pues ya saben que a partir de hoy, hablemos claro, se muda a los lunes a las 9 de la noche. Quisiera terminar con la gráfica del Papa Benedicto XVI, que dice que para una auténtica obra educativa no basta una buena teoría o una doctrina que comunicar. Hace falta algo mucho más grande y humano, la cercanía vivida diariamente que es propia del amor y que tiene su espacio más propicio ante todo en la comunidad familiar, en el hogar. Qué hermosa palabra de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI. Exactamente. José, yo creo que mejor manera de terminar este momentito de compartir, primero dándole las gracias por la invitación, es esa parte de la cercanía en la familia, de ser parte, de que cuando estemos hablando con nuestros hijos, debemos recordar que no es aplastar a la persona, sino de atacar la conducta errada. A veces hay que dejar que nuestros hijos se caigan y se peilen las rodillitas de vez en cuando, pero es un espacio con límites, donde el ser humano se dignifique, donde el ser humano se sienta acogido. Esa palabrita de ahorita que leía de ternura, y para mí eso resume como el amor de Dios, el tierno soplo del amor, del espíritu que me toca y que me guía, eso creo que es lo que debemos de hacer con nuestros hijos. No es la teoría, es el hecho. Aquí en mi nota, mi productora me puse, ¿cómo se corrige o se castiga? Ya en psicología no hablamos de castigo, hablamos de consecuencia de acto. Y en la Biblia no habla de castigo, habla de amonestación. De amonestación. Que es muy diferente porque es disciplinar. Sin embargo, una manera muy eficaz, y me gustaría que pudieran ustedes también opinar, es haciendo las reuniones familiares, por lo menos una vez a la semana o cada 15 días, donde nos reunimos y así como le preguntamos a Camila, preguntamos a todos cómo estamos, cuáles son los proyectos, en qué va a colaborar cada quien con la casa, porque eso no es un hotel, etc. Y eso va a ser una manera en que vamos creciendo. Y romper nosotros los padres ya con el mito de esa rigidez de los años 50, ya Trujillo se murió y ya estamos en otra época. Mire, hay algo muy importante. Bien breve que ya estamos al borde. Vamos a participar todos en la familia. Darnos la oportunidad de que todos seamos parte del proceso. Por ejemplo, para ser bien gráfico, yo tengo hijos mayores que Camila, y en momentos en que Camila ha hecho algo que hay que corregir, hemos puesto incluso a los hermanos, no delante de ellas, sino, vengan, ¿qué ustedes creen que se debería hacer? Recuerdo que Camila una vez cometió un error y la hermana mayor dice, Mami, es difícil castigar a Camila, ¿por qué en lugar de castigarla no la ponemos a leer un libro? Una consecuencia de su acto. Sí, y entonces eso, de crear esos espacios de amor definitivamente, que el hogar se convierta en un lugar de amor y de comprensión. Bueno, quisiera darle las gracias a los dos, a José, a Ginny, a Jacobo, por estar aquí en el programa. Creo que ha sido muy edificante. Y a ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. Les recordamos que Hablemos Claro empieza desde hoy, todos los lunes, a las 9 de la noche. También los invito a que sigan en sintonía con Televida, Canal 41, el canal de la familia dominicana. ¡Suscríbete al canal!